En la práctica clínica todos deberíamos vacunarnos porque los riesgos de la vacuna son mínimos en relación a los beneficios que alcanzamos con la inmunización. Y no solamente COVID, sino de todas aquellas enfermedades que puedan ser prevenibles. Explíquenos a todos, para ponernos en contexto, ¿qué son? Es trombosis, es trombosis, es la trombosis, ¿no? Sí, es la trombosis. ¿Pero tienen coágulos que también son llamados trombositos? Los trombositos son las plaquetas en realidad. Los trombositos son las mismas plaquetas, pero el funcionamiento de un coágulo se llama trombo. Y la enfermedad que produce es trombosis. Y toda la economía es terreno propicio para que se generen coágulos. Hay coágulos que nosotros le llamamos los clásicos, que son en las miembros inferiores, y las trombosis inusuales que aparecen en lugares no vinculados a los miembros inferiores, a las venas de los miembros inferiores. Puede haber trombos en el cerebro, en el corazón, en las venas del abdomen. Puede haber trombos, inclusive en las venas retinianas, en el fondo de ojo. Y bueno, no existe ninguna parte del cuerpo que esté exenta de generar trombos. Entonces... En todos lados pueden haber los coágulos. Claro. Lo que pasa es que cuando hay un proceso inflamatorio como el COVID, se estimula una serie de citoquinas, que le llamamos proteínas, que tienen una función pero son exageradas. Es como en vez de un cortocircuito es un incendio enorme, donde esa liberación de esas sustancias son las que activan a la coagulación y la ponen en riesgo de tener trombosis. Ahora bien, justamente la forma en la cual uno actúa con la vacuna es generar una inflamación chiquitita limitada, ¿no? O mínima inflamación para generar una respuesta inmunológica, que es lo que queremos que se formen anticuerpos. Y en ese pequeño bypass de activación inmunológica también se pueda activar la coagulación. Pero dicho claramente para la comunidad, porque esto tiene que llegar a la comunidad, jamás los riesgos de la trombosis vinculada a la vacuna, que es mínima, se van a poder comparar con los riesgos de la trombosis de las personas que tienen la enfermedad, que están activas con la enfermedad. Entonces, nosotros debemos de actuar con responsabilidad transmitiendo conocimiento. Una cosa es lo que científicamente se puede describir y otra es lo que se debe traducir en la experiencia y en la práctica clínica. En la práctica clínica, todos deberíamos vacunarnos porque los riesgos de la vacuna son mínimos en relación a los beneficios que alcanzamos con la inmunización. Y no solamente COVID, sino de todas aquellas enfermedades que puedan ser prevenibles. Hay personas más propensas a hacer coágulos. Sí, totalmente. Que hacen trombos luego de la vacuna. No hablemos del COVID, luego de la vacuna habría. Sí, o sea, luego de la vacuna, sí. Por ejemplo, las personas que están anticoaguladas, tomando un antitrombótico, que tienen riesgo de tener trombosis, como por ejemplo, pacientes con insuficiencia cardíaca, personas que hayan tenido un accidente cerebrovascular, un derrame cerebral, como comúnmente le llaman las personas, personas que tengan una prótesis cardíaca, personas que hayan tenido ya una trombosis, son personas que tienen un riesgo. Pero ese riesgo es marginal aún, cosa que la medicina todavía no da recomendaciones de darle un tratamiento preventivo para. Las personas que están tomando un antitrombótico, que están tomando un anticoagulante, no deben de suspenderlo, deben continuarlo. El impacto que tenga esa falta de suspensión, la continuidad del tratamiento sobre el riesgo o no de haber tenido trombosis, tampoco se conoce. Es muy pequeño, es mínimo, por ende, no es una indicación precisa desde el punto de vista de la medicina de evidencia, de decir, deben de tomar un tratamiento. Si alguien, una persona lo toma, lo toma como lo tomará otras cosas, pero no por una indicación médica, ¿no? Lo que sí no se puede hacer es suspender la medicación. ¿Qué estamos viendo de manera aleatoria? En casos muy chiquititos, puntuales, algunos fenómenos trombóticos cerebrales discretos, que hemos tenido hasta el momento cinco pacientes documentados, que han hecho trombosis en los senos venosos del cerebro, pero sin impacto clínico, sin haber tenido la clínica. ¿Y por qué? Porque se hicieron tomografías por otras situaciones, por ejemplo, en el manejo de una jaqueca o una migraña, porque sospecharon alguna patología, porque se quedó con mareos, con algún grado de sordera, por otra patología, y se han encontrado tomografías que evaluamos, y hemos visto unos trombos chiquititos en los senos venosos del cerebro, ¿no? Lo interesante es que los cinco casos registrados no han tenido clínica. Por allí alguien puede haber registrado algún paciente donde sí tuvo alguna molestia, y esa molestia puede haber sido vinculada a la presencia de trombos, que son trombos venosos. No tenemos el margen suficiente de la cantidad de pacientes como para decir que es una relación directa entre la vacuna y el evento, ¿no? Porque los fenómenos trombóticos son bastante comunes independientemente si usted tiene o no tiene COVID. Lógicamente, en una población que ya casi tenemos 70% de población vacunada, el antecedente, vamos rápidamente, es como fue vacunado, y uno lo ascribe de como que fuese secundario a la vacuna. Y es difícil poder identificar. Si hay un síndrome, hay un cuadro que sí ha sido muy relacionado con la vacuna, que es el fenómeno trombótico con trombocitopenia, en donde existe una microangiopatía, ¿no? Que se activan las plaquetas y forman coagulitos. Ya. Pero eso es bastante raro. Están descritos algunos casos pero ese cuadro que fueron los que documentaron y que pararon un ratito la continuación de tratamientos como, por ejemplo, con la vacuna AstraZeneca o Johnson & Johnson, son tan mínimos que no, en cuanto a cantidad, que no justificaron el hecho de retirarlo de manera permanente estas vacunas. Entonces, los fenómenos trombóticos están. El impacto clínico es mínimo y los cuidados que debemos hacer es justamente que sean atendidos por médicos. Y no hablemos en los chats acerca de lo que le pasó a Juanito porque ese Juanito se multiplica. Yo le digo cinco casos pero si hay cuarenta personas que lo conocen a uno de esos casos ya son cien y lo multiplican por mucho más retwitter o por mucho más me gusta, like, entonces terminan siendo bastante. Entonces, por último, tenemos cinco mil casos, ¿no? Entonces, son mínimos y yo creo que hay que tomarlo siempre con la responsabilidad del caso. La percepción cambia, se siente como que son muchísimos más. Claro, así es. Claro, eso sería el problema. Ahora, doctor, pero, ¿hay vitaminas o hay tipo de alimento o un tipo de alimentación que hace que la sangre se diluya y que, o que sea más líquida o yo no sé cómo lo dicen ustedes y que pueda formar coágulos sin tener ningún problema ni, digamos, que del corazón o del cerebro? Lastimosamente no existe. En algún momento el tratamiento, mucho la alimentación antioxidante disminuía, se propuso como que tendría un impacto a favor de evitar la trombosis. Estudios claros y precisos hechos también por el Instituto Nacional de la Salud hace muchísimos años se vio que ese beneficio era marginal. Por ende, lo mismo de siempre. Una buena alimentación. No, no, pero me parece lo contrario, doctor. ¿Hay alguna vitamina que diluya la sangre y que puede ser un problema previo a vacunarte? En lo absoluto, en lo absoluto. Pero, yo puedo pensar en la vitamina E, yo puedo pensar en la vitamina K. A ver, lo que pasa, lo que pasa, a ver, la vitamina K es un, es un medicamento que estimula la formación de unos factores de la coagulación que son K-dependientes que se llama, pero no existe incremento de trombosis por tomar usted vitamina K, porque existen otros mecanismos que lo defienden. No va a ser la vitamina K, sino otros mecanismos que posiblemente usted no los conoce. ¿Me explico? hay una, hay, hay, mire, la enfermedad trombótica es más frecuente de lo que se le dice. Claro, por supuesto. La enfermedad trombótica, entonces, las personas que van a... Y de todas las edades, de todas las edades. De todas las edades, más frecuente en gente mayor, más frecuente en gente mayor, pero la trombosis, de hecho, mire, aproximadamente un 30% en lugares donde se hacen necropsias, o sea, autopsias, se encuentran fenómenos trombóticos en diferentes áreas del cuerpo sin que haya sido esa la causa que motivó su muerte. Ah. Entonces, claro, es mucho más frecuente. A ver, diferentes áreas donde ha habido un evento trombótico pero que no lo ha matado. Claro, por ejemplo, usted, una persona se muere de cáncer. El cáncer es un fenómeno protrombótico. Y se muere de lo que puede morir con insuficiencia respiratoria y si va a autopsia van a encontrar microtrombos en diferentes áreas del cuerpo, cerebro, corazón. Entonces, en estudios académicos, 30%, 3 de cada 10 personas que se hicieron necropsia, autopsia, se encontró trombosis sin que haya sido esa la causa lógicamente de la muerte. Si yo tengo un paciente con un infarto de miocardio, yo voy a tener lo que se llama necrosis de liquefacción, necrosis de diferentes tipos y eso se acompaña de trombos. Entonces, eso es lógico. Si yo tengo un paciente que tuvo un derrame cerebral, un accidente de cerebrovascular con trombosis y le voy a encontrar el trombo, ¿no? Esa sería la vía final común en ese caso. Pero pacientes que están ajenos a que su causa principal haya sido el trombo, se le encuentra trombos hasta en un 30%. Entonces, la enfermedad trombótica es mucho más amplia de lo que se conoce. Entonces, hemos tenido pacientes con una enfermedad que se llama síndrome antifosfolipídico, que es la formación de trombos o coagulitos. Se ve mucho más frecuentemente en mujeres embarazadas, es cuando debutan y es causa de pérdida fetal recurrente, de abortos recurrentes. Y lo interesante es que con un tratamiento antitrombótico reviertes enormemente de esa posibilidad y puede llegar a embarazos. ¿Cómo descubrirlo, doctor? Por lo general, el problema de los coágulos es que se los descubren cuando ya pasó el evento. Así es. Es que no perdieron los coágulos. Lastimosamente, no... Los terremotos vienen y sigan saliendo. Claro, es que bajo ese... Es más, hay trombosis en gente que hace viajes de larga estadía. Por ejemplo, gente que llega de Europa... Expliquemos por qué. Porque no mueve las piernas. Así es. Y digamos, se suena la sangre. En 1856, Virchow, que es un médico, describió en su tesis de grado justamente lo que hasta ahora no se reconoce. Son tres cosas que llevan a la trombosis. El éxtasis vascular, el hecho de estar en reposo. Estar en reposo. La sangre hace un remanso y tiende a ser más coagulable, más espesa. La segunda, un daño de la pared, como por ejemplo en una cirugía. En una cirugía se daña la pared del vaso sanguíneo y eso activa la coagulación. Y la tercera, que hayan componentes dentro de la sangre que estén alterando. Hay muchas proteínas que intervienen en la formación del coágulo. A favor y en contra. Hay una lucha incesante entre proteínas que producen coágulo y las proteínas que diluyen el coágulo. ¿Pero qué comemos para que no haya esa lucha? ¿Qué comemos, doctor? Para que no haya esa lucha. No, es que son, no depende de una alimentación per se, ¿no? Siempre sabemos que el alimento, claro, siempre pedimos que la alimentación sea adecuada, baja en carbohidratos, rica en proteínas, que tengamos vegetales, que tengamos frutas, que bajemos un poquito los cárnicos rojos. Eso es lo típico, pero yo, ¿cómo le digo? Hay un sustrato que le predispone a trombosis. Ya. Y eso, eso lo puedo prevenir yo. Eso es genético, eso viene de... Ahora bien, ahí viene, pero cuando aparece trombosis sin que haya estas características que predisponen, se llama idiopático, ¿sí? Se llama idiopático. No sabemos. Idiopático, no se encuentra la causa y la mayoría de las veces se encuentra un defecto genético, pero no todos los defectos genéticos de la coagulación los podemos hacer ni tampoco los podemos testear. Hay un grupo de proteínas que se realiza y se supone que apenas el 70% de las causas pueden ser determinadas de las idiopáticas, de las que no se encuentra causa. Si usted tiene... Idiopático es un término médico que significa que somos unos idiotas y no sabemos. Y por eso se dice idiopático. ¿Es en serio? Por favor, no me déjeme mentir. No, no, idiopático está porque no tiene causa evidente, ¿no? Empático es de patología, entonces no tenemos una causa... O sea, viendo a la etimología de la palabra idiopático, viene de idiota. Doctor, escúcheme, escúcheme. Pregunta del público, me dio COVID pero he quedado sorda, ¿es normal algún síntoma post-COVID? ¿Sorda? Bueno, mire, se han reportado cosas raras, ¿no? La falta de gusto, la falta de... La falta de gusto, la falta de olfato, ¿me explico? Y también algunos casos que han sido registrados como sordera, pero decir que se quedó sorda por el COVID no lo podemos saber. Sabemos que puede haber daño de los nervios, hay una neuropatía post-COVID y el nervio auditivo que es el que te hace escuchar también no puede estar ajeno a ese impacto y posiblemente tenga eso. Están registrados algunos casos, ¿no? Algunos casos. Lo que le puedo recomendar es que se vea de un otorrino porque puede ser que la mayoría son trastornos de conducción y no necesariamente del nervio. Si fuese del nervio, ¿sí? Bueno, no es el caso del paciente, pero nosotros tuvimos varios pacientes que tenían sordera y lo que tenían un tapón de cerumen. Es la principal causa. Pasa, eso pasa. Sí, y es la principal causa. Entonces, yo lo que le invito a la persona que hizo esa pregunta es que vea a un otorrino que lo revise y que determine si la sordera es de conducción por algún obstáculo o si la sordera es sensorial y si es sensorial posiblemente esté vinculada a una alteración del nervio y posiblemente pueda estar en relación con eso. de la otra manera no se entiende. Claro, eso es cierto, parece mentira, pero un taco de cera puede dejarte sordo literal. O sea, conversando con otorrino, porque uno no se la sabe todo, tiene que hablar con un especialista, es una de las principales causas de sordera reversible. ¿Y saben en cuánto tiempo se cura? ¿En cuánto tiempo? En lo que demora un lavado de oído. Sí es, así es. Así es. Existe, eso es muy común el dicho por los mismos otorrinos, ¿no? Entonces, invitémoslo que la persona que nos... Lo que pasa, doctor, es que siempre va a quedar ese mal sabor del post-COVID, porque como todavía es una enfermedad post-COVID tan idiopática, voy a utilizar ese término, o sea, que no sabemos cuáles son realmente los síntomas. Entonces, no sabemos si la señora en verdad no tiene ese problema o no tiene un problema de tinnitus, no tiene un problema de... sino que simplemente se quedó pues todo el área respiratoria, el aparato respiratorio inflamado, doctor, y va a pasar un tiempo para que se desinflame. Yo dentro de lo poco que sé, yo haría todo para tratar de desinflamar mi cuerpo y por ende se va desinflamando pues todos los aparatos, no el respiratorio. Lo que pasa es que después que uno ha pasado por esto, todas las cosas anormales que le pasen a uno lo va a escribir al COVID, ¿no? Porque es antes y después del COVID. Entonces, lo tengo y las personas que también es una cosa muy positiva porque gracias a esto hemos podido diagnosticar otras patologías, están muy atentos a cualquier molestia, síntomas que tienen y no está mal que consulten, de hecho hay un exceso de consulta a veces porque lo vinculan todos con el COVID o hay personas que piensan que todo es COVID y no le dan mayor importancia y tienen enfermedades muy importantes. Hemos encontrado cáncer de estómago, cáncer de colon, tumores, linfomas, hemos encontrado enfermedades inmunológicas como lupo retimetoso sistémico, artritis reumatoidea, hemos encontrado enfermedad pénfica o un montón de situaciones que lo han vinculado. ¿La gente creía que era COVID? No, que piensan que son secuelas del COVID, son molestias, síntomas vagos y lógicamente como también la pandemia nos dejó de que todos somos médicos también han creído que eso es así y retrasan un poquito el diagnóstico. Otros en cambio por su obsesión a saber qué es consultan más precozmente y se ha podido resolver y encontrar estas anormalidades. Tienen siempre sus bemoles, cosas a favor y cosas en contra. Yo creo que no estamos en el momento de criticar, yo creo que estamos en el momento de entender, comprender y apoyar y lógicamente estar siempre dispuesto a resolver todas estas situaciones que le pasan a nuestros pacientes. Son más sensibles porque han venido un poco. Yo soy la más convencida que cuando nos tratamos como muñequitas de cera, como tacitas y nos cuidamos así para que no nos pase nada, tenemos bendición de Dios. Y si Dios sabe que nosotros nos estamos cuidando, pues Él nos cuida aún más. Así que a estas personas que tienen diferentes dolencias o secuelas de algún tipo o algún dolor, pues es mejor que se vaya a ver al especialista para saber si es el post-COVID idiopático o alguna otra cosa que tenga que tratarse. Yo creo que y hay otra parte que es un componente funcional. Nosotros tenemos dos extractos, el consciente que es el que nos hace encontrar ahora y el subconsciente que es el que nos traiciona y ese no lo podemos manejar. Hay muchos síntomas funcionales de orden psicológico-psiquiátrico que se ha desarrollado con esto. Hay personas que viven de pánico, hay personas que están recluidas. Se ha incrementado la gente con depresión, tenemos mucha gente con una alteración mixta, depresión, ansiedad, ansiedad-depresión y muchas otras alteraciones cognitivas que en realidad pueden ser entendibles y la gente ha vivido un miedo enorme, nos incluimos, donde uno respeta la vida y que lógicamente nos preocupa, ¿no? Y hay síntomas, otra vez que digo que nosotros le damos una magnitud mayor y otros síntomas que en cambio por el comportamiento de la persona más bien lo aleja y como que no tiene nada y bueno, discriminar. Es cierto, hay discriminar qué es y qué es. Los médicos y los que son honestos, yo me acuerdo cuando yo empecé con mi tinnitus, que yo tengo un tinnitus, lo empecé más o menos hace 10 años por diferentes cosas y pues una de las causas también es el estrés, ese subconsciente que no podemos manejar y luego de hacerme todos los exámenes en el otorrino, lo que me dijeron fue María de la Anda al psiquiatra y yo, ¿qué pasó? Es que lo que pasa es que las personas relacionan psiquiatría con los curas y no existe eso, existe otra cosa, ¿no? Y estaba pasando por un momento complicado y entonces digamos que se me alborotó el ruido, el tinnitus y ya se quedó para siempre. Ahorita que lo nombro lo escucho, cuando no lo nombro no lo escucho, así que a los problemas que ya son y muchas veces yo le digo a aquellas personas cuando se van de viaje, están en un lugar de distracción, ya no tienen el síntoma y la molestia, entonces creo que es el mejor diagnosticador, o sea, son amén. Parece que traerse todos los días, chicos. Pregunta al público, me dio COVID, pero te aus... Ay, ya le pregunté. Yo tuve COVID y me hicieron un examen de coagulación y me salió protombina del número de 10.2 y tiempo por ser letro tromboplastina de 30.6 y quisiera saber si es normal. Me he acordado las preguntas del doctor el doctor Guevara que me mandaban hasta exámenes por el doctor Guevara. Lo leía todo y él respondía, obviamente. Claro, yo también lo voy a responder. No, ese coagulograma es normal, lo más importante es que vean el valor normal de ese laboratorio, ¿no? Por ejemplo, si es el tiempo de trombina nos informa mucho el INR. A veces las muestras se activan. Al activarse más bien en vez de estar prolongado que es lo malo está acortado y estar acortado tiempos no son patológicos, ¿no? Por ejemplo, uno ve un porcentaje de protombina que sacaría ahí si es 10, 14, él tendrá 120. Lo malo es cuando está bajo porque pone en riesgo de sangrar, pero lo contrario no te pone en riesgo de tener trombosis, ¿no? Muy bien, perfecto. Bueno, con esto vienen muchas consultas por lo mismo porque le hacen estudio de coagulación, hemos tenido muchas consultas por los dímeros de altos que aún siguen altos y cuál es el impacto que tiene. Con los dímeros de no solamente es que está en relación a la trombosis, también puede haber un proceso inflamatorio, hay ciertos medicamentos y ciertas proteínas que interfieren en la medición, por ejemplo, nos volvió loco una paciente con artritis reumatoidea que tiene un factor reumatoideo alto, el factor reumatoideo interfiere en el tiempo, en los dímeros de, que son una evidencia de que hay algo malo como que hubiera una trombosis, otra vez, el dímero de es para descartar, no para diagnosticar, ya lo hablamos hace mucho tiempo, los dímeros de descartan la trombosis, si yo tengo un paciente con trombosis o con sospecha de trombosis y los dímeros de son normales, digo, ese señor no tiene trombosis. Doctor, ya para finalizar, porque eso es la 1 y 10, lo mío, cuénteme, déme tres tips para que no nos den coagulos, pero si te hizo así, no es normal, así como... Alimentación, alimentación adecuada, sí, alimentación adecuada, ejercicios, ejercicios, y una copita de vino de... ¿Cada cuánto? Y una copita de vino. ¿Cada cuánto? Una copita de vino, así es. ¿Cada cuánto, Doc? Si puede, todos los días, una copita. Si puede, todos los días. Y quien pueda, ¿no? Yo soy, claro, mientras no tenga contraindicaciones, ¿sí? Y la otra cosa que es muy importante, el chequeo médico, este... Si no pueden comprar el vino porque el vino está muy costoso, ¿cuál es el reemplazo del vino? Nada como el vino. Tiene componentes interesantes. ¿Y usted conoce un vino bueno, bonito y barato? Bueno, bonito y barato, sí. Le voy a hacer llegar uno. Ya. Le voy a hacer llegar uno. Bueno, se puede hacer una sidra, se puede hacer una sidra con uvas. Lo que pasa es que es el revesterol, ¿no? Y los componentes que tienen... Así, cuando se puede tomar pastillitas de revesterol. Puede, puede ser. Pero hasta ahora no está... Esto no es científico, ¿no? Yo soy pro Favaloro. Favaloro decía toda la vida, quizás por nuestra conducta, nuestra formación hecha en el país del sur. Él lo hablaba hace mucho tiempo. Favaloro es un doctor, es un médico, es un cardiólogo, ¿no? Sí, cardiosirujano. Es el padre del bypass. Es el padre de la cirugía cardíaca de bypass. Y no es porque lo haya dicho él, se lo va viendo, ¿no? Se lo va viendo. O sea, nadie está exento de morir, nadie está exento de una patología, pero de manera responsable lo puede tomar. Yo no estoy induciendo al alcohol, por favor. No, no, no. Pero bueno, también hay frutas del campo, doctor. Frutilla, moras, arándanos, que son... Arándanos, los arándanos espectacular. Artísimo, artísimo resvera... Revesterole. Revesterole, sí. No sé cómo se dice, bueno. Pero en todo caso, para que ustedes también puedan... Por eso yo le digo, cuando menos me sale eso mismo, ¿ok? Gracias, doctor. Gracias. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, Uteg, Farmatón, Magui, Engistol y Neurexan, Vitafoss, Diners Club, Calipto, Ceviches de la Rumiñahui, Municipio de Guayaquil y Peiles.